La depresión juvenil es una realidad en estos tiempos. Se estima que alrededor de dos millones de jóvenes en México padecen depresión, causado entre otros factores por trastornos de sueño, falta de atención, problemas familiares y baja autoestima. A veces esos periodos de depresión, de adictivos emocionales, se alargan y se quedan por más de tres semanas. Cuando se quedan por más de tres semanas, se nos van a dar una depresión. No puedes salir de la cama, es como una tristeza muy profunda y después tuve episodios de ansiedad. Este padecimiento debe ser atendido a tiempo para evitar llegar a momentos más trágicos como el suicidio. Porque si no nos hacemos sentir que son importantes para la familia, pues entonces no se van a sentir importantes para la sociedad. El reconocimiento social y la atención familiar son primordiales para identificar y tratar esta enfermedad. No estamos preparados para ver a una persona que es ansiodepresiva y la barrera que tienes es en contra de la ignorancia. La gente entiende a ansiodepresivo como una persona loca, como una persona que necesita un trato especial. Como mamá sí te puedo decir que hay una junta de atención también de parte de los padres porque el ritmo de vida que llevamos no nos permite a veces tener tanto acercamiento. Si sientes algún síntoma de depresión, busca apoyo. Hay diversas instituciones que pueden hacerlo. El Instituto Mexiquense de la Juventud es una de ellas y cuenta con una línea telefónica en la que especialistas te ayudarán. El Instituto Mexiquense de la Juventud